Último día del año, último video del año. No quería terminar el año sin hacer este video. Hoy vamos a hablar de mi experiencia con el Fractal FM3 cuatro meses después. Hace exactamente cuatro meses llegó este bebé a mi vida y lo he usado desde entonces todos los días, todo el día. Si no vieron el review completo les dejo el link aquí. En el video de hoy quiero compartir con ustedes mi opinión de este aparato después de cuatro meses de uso. Vamos a hablar de los Pro, obviamente también vamos a hablar de los Contras, Vamos a hablar de cómo se ha portado en vivo y cómo se ha portado en estudio. Así que háganse un cafecito, sírvanse el último pedazo que queda de panetón y empezamos después de la intro. Antes de empezar quiero contarles que el 15 de enero vamos a empezar el taller de armonía para guitarristas. Ya saben, si no quieren pasar un año más tocando solo acordes de guitarrista de parque, aprovechen este verano porque en este taller vamos a aprender por un lado armonía funcional, acordes diatónicos, dominantes y subdominantes secundarios, sustitución tritonal, disminuidos, intercambio modal, armonía modal, modulación. Toda la teoría pero enfocada desde la guitarra. Y por otro lado vamos a aprender todos los voicings, todas las posiciones de acordes de guitarrista pro. Inversiones de triadas, sus dos, sus cuatro, cuatriadas, cuatriadas derivadas, núcleos con tensiones, drop dos, drop tres. Que no se les pase, este es un taller completo, paso a paso, desde cero, de armonía para guitarristas. Y lo mejor de todo es que todas las clases quedan grabadas, si se pierden una pueden verla después cuando tengan tiempo. Y todas las clases vienen acompañadas de un PDF complementario. Así que ya saben, matricúlense hoy mismo porque los cupos son limitados. Los que estén interesados, escríbanme al Instagram y por ahí les paso toda la información. Ahora sí, después de haber usado el Fractal FM3 Turbo durante cuatro meses, voy a mencionar tres pros y tres contras. Empecemos por los pros. El principal pro tiene que ser que puedes confiar en él. Siempre funciona, nunca falla. Lo he tenido horas bajo el sol, ha estado bajo la lluvia, ha estado en altura, ha estado en el frío. Nunca se ha colgado, nunca se ha quejado, nunca ha fallado. Después de cuatro meses, yo confío en que a la hora de la hora va a sonar. Esa paz mental, para mí, es el más grande pro. Segundo pro, miren esto. Entra en la mochila mono. Esa es una mochila mono, la clásica mochila del músico viajero. Y entra perfecto. Es más, queda un montón de espacio para que metas un par de polos, medias, calzoncillos, toallas, todo lo que necesitas para un viaje de un par de días. Entonces, poder llevar todos mis amplificadores y pedales y todo lo que necesito en la misma mochila en la que voy a llevar mis polos, calzoncillos y medias, es un gran pro. Y el tercer pro, que no había contemplado antes, es que funciona increíblemente bien para acústicas. Hace un par de semanas me compré unos IR para acústica. No sé ustedes, pero yo no sabía, desconocía por completo, que había IR para acústica. Ahora puedo hacer que mi ovation suene como una Taylor o como una Gibson o como una Martin. Eso es algo de lo que tenemos que hablar. Voy a prepararles para el próximo domingo un video en el que muestro cómo funcionan los IR de acústica, para que les explote el cerebro así como me explotó a mí cuando los escuché. Entonces ahora, cuando tengo un show acústico, llevo mi guitarra acústica y llevo el fractal en mi mochila. Dos bultos. Nada más. Y obviamente, aparte de los IRs, le pongo por ahí un compresor, un reverb, por ahí que un booster, y le entrego al sonidista un sonido con el que ya no tiene que hacer nada. Solo subir, bajar el volumen, nada más. Bueno, esos fueron para mí los 3 Pro después de 4 meses de uso. Ahora hablemos de los Contra. Contra número 1 no tiene ninguna opción para usar con la voz. Ni siquiera tiene un input de XLR para conectar un micrófono. Otros dispositivos similares ya tienen tratamiento para la voz. Autotune, compresor, todo eso. Porque la mayoría de guitarristas tenemos que cantar. Si no es la voz principal, tenemos que hacer coros. Sería increíble que la próxima versión ya venga con un input para el micrófono y con algunos efectos de procesamiento de voz. Si no, fractal, te vas a quedar atrás. El Contra número 2, del que ya habíamos hablado en el review, pero ahora que han pasado 4 meses me molesta aún más, es el editor del pedal. Como les había contado, el editor de la computadora es increíble, pero el editor del pedal es una basura. Es un desastre, es demasiado difícil editar desde aquí. No tiene ningún sentido que tengan un programa súper desarrollado, súper amigable, súper increíble para la computadora y que para el pedal nos entreguen esta porquería. Así que fractal, por favor, para la próxima versión, saca todo esto, pon conexión Bluetooth, desarrolla un aplicativo para el iPad que sea igual al de la computadora y ya. Y todo ese espacio de la pantalla, los botones y las perillas, utilízalo para poner un procesador más grande y más potente. Y hablando de potencia, el Contra número 3 es que no se puede utilizar todavía más de un amplificador a la vez. Fractal se niega a lanzar esa actualización. Yo entiendo que eso competiría probablemente con las ventas del FM9, que sí tiene para usar dos amplis al mismo tiempo. Por favor, fractal, permite utilizar más de un amplificador a la vez en la próxima actualización. Ahora, hablemos de su uso en vivo. Ese aparatito se ha vuelto mi principal herramienta para tocar en vivo. Y por el momento no me veo para nada regresando a utilizar amplificadores a tubos y pedales análogos. Durante estos cuatro meses he pasado por un casting de amplificadores de este fractal al tocar en vivo. En un mismo show he tocado, por ejemplo, la mitad del show con un Marshall y la otra mitad con un Dumble. En otro show he probado la mitad del show con un Vox y la otra mitad con un Fender. Y así he ido descartando hasta que me he quedado con un amplificador que hace todo lo que necesito. Porque en vivo, obviamente, no es ideal estar cambiando de amplis a cada rato. Eso va a hacer que tengas diferentes niveles de ganancia y diferentes ecualizaciones, con lo que te vas a volver loco y, sobre todo, vas a volver loco al sonidista. Lo ideal es encontrar uno, máximo dos amplificadores con los que puedas tocar todo el show y ya. Ahora hablemos del monitoreo. Usar este aparato viene casi de la mano con usar in-ears. Estos audifonitos de acá. ¿Se puede utilizar con monitores de piso? Sí. Pero usarlo con in-ears es lo ideal. La primera vez que lo usé en vivo, yo había seteado mi sonido con mis monitores de estudio. Pero no con in-ears. Grave error. Ya en la prueba de sonido, me puse los in-ears y, obviamente, no sonaba igual. La cantidad de ganancia no era la correcta. El reverb tampoco era el correcto. No sonaba como yo quería. Obviamente, no podía editar nada desde este editor de porquería. Así que tuve que simplemente tocar el show así. Entonces, mi recomendación es setear un sonido que te guste cómo suena con los monitores de estudio, pero que también estés totalmente satisfecho con cómo suena con in-ears. Pruebas con uno, pruebas con el otro y encuentras ahí el punto exacto en el que suena bien siempre. Y es así de simple. Así vas a ser totalmente feliz tocando con in-ears en vivo. Por otro lado, hablemos del uso en estudio. Acabamos de terminar de grabar las guitarras para mi nuevo álbum y la verdad es que este aparato no llega a reemplazar por completo a un amplificador a tubos bien micrado. Un amplificador tiene una articulación diferente. Por más que este aparato puede sonar igual a un amplificador a tubos, la respuesta que te da el ampli es simplemente diferente, es más orgánica. Para lo que sí lo usamos fue para grabar algunas tomas secundarias, algunas tomas de apoyo. Pero la verdad es que preferimos utilizar como los tracks principales, los que habíamos grabado con el amplificador real, y utilizar el Fractal para tomas de apoyo, para tomas secundarias. Ahora pasemos a algunas de las preguntas que dejaron en la cajita de preguntas de Instagram. La mayoría preguntó, ¿por qué Fractal sobre Kemper o Quad Cortex? Porque es el único que tengo. Después de haber probado este FM3 Turbo, he vuelto a probar el Kemper y he vuelto a probar el Quad Cortex. Y por más que todos suenan bien, lo que más me gusta de este Fractal es el editor. Con el editor que tiene para la computadora, puedes editar algunos detalles casi que con un microscopio. Hasta donde sé, ese nivel de detalle no lo puedes conseguir ni con el editor de Kemper, ni con el de Quad Cortex, ni Helix, ni nada más que Fractal. Ahora, no descarto probar nuevas unidades conforme vayan saliendo. Por ejemplo, he visto que acaba de sacar Kemper una versión mini de tres botones que se ve chévere. Pero tampoco voy a estar comprando todos los aparatos que me pongan enfrente. Si sale algo que realmente vea que vale la pena y que puede ser una real competencia de este Fractal, lo consideraré. Otra pregunta bastante recurrente fue si es que es suficiente con estos tres botones. Y la respuesta es que sí, totalmente. Yo les saco la mugre a estos tres botones. No saben todo lo que puedo hacer con estos tres botones. Si les interesa profundizar en ese tema, les puedo contar más de cómo funcionan estos botones por interno, pero ya por nuestro grupo de Patreon. Bueno, eso es todo por hoy. Con este video cerramos el año, cerramos el 2023. Les deseo a todos un excelente inicio del 2024. No se olviden de matricularse en el taller de armonía para guitarristas. Que no se les pase. Empezamos el 15 de enero. Y eso es todo. Feliz año nuevo para todos. Pásenla bien, cuídense mucho y nos vemos el próximo año. Chau. El Real Book es un gran libro para estudiar, pero para nosotros, guitarristas que no somos yaceros y que solo queremos practicar con las progresiones que hay acá, este libro tiene un gran problema. Y es que tiene un montón de información que no nos sirve. Por ejemplo, este es Satin Doll. Miren esta intro, qué miedo. Y la letra, ¿a quién le importa la letra? Y esta estructura de abajo, no necesito esa información. Lo que nosotros necesitamos es esto. Es el mismo tema, pero he sacado todo lo que no necesitamos. Me he volado la intro, la letra, la parte rara de la estructura, la coda. Y me he quedado con esto. Melodía y acordes. Nada más. Y eso con todos los temas del Real Book. Y además de eso, he hecho un índice en el que pueden ver si es que el tema contiene triadas, cuatriadas, derivadas, núcleos, contenciones, disminuidos, inversiones. Obviamente, este no es un libro que yo pueda vender porque no tengo el copyright de estos temas. Pero si lo quieren, les puedo pasar el PDF por el grupo de WhatsApp de nuestra comunidad de Patreon. Si aún no son miembros, aquí les dejo el link. ¡Gracias!